Día 3 pintando 100 cartas de pantone. Elegí sin saber qué color era ni me tocó el marrón. Y estuve viendo esta técnica que ponen cinta para ser una especie de ventana. Y creo que puede ser una gran opción para poner la prueba. Arranqué haciendo un cielo y ustedes se están preguntando por qué estás pintando arriba de la cinta. Bueno, se van a tener que quedar hasta el final. Dibujé una ballena como para ser una ballena voladora y sigo en la temática de océano. Y en este punto cuando estaba pintando la ballena me arrepentí de haber puesto la cinta porque me estaba gustando mucho cómo estaba quedando y tenía miedo de arruinarlo. Di los últimos detalles y ahora sí era momento de sacar la cinta. Con la de los bordes estaba todo bien, ahora el problema iba a ser la cruz del medio. No les filmé mi cara acá pero me estaba muriendo de la angustia. Pero creo que quedó bastante bien, la idea es que sea como una ventana donde ves una ballena voladora. Y así quedó, comenten qué color hacemos ahora.